Una excelente noticia es que el INE dio a conocer que el gobierno continúa asumiendo el incremento de los hidrocarburos en la próxima semana. La medida se mantiene sin variación desde hace ya casi un año. Jimmy Altamirano nos cuenta mucho más. Pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses, en las diversas actividades que realiza nuestro pueblo, relacionadas con la producción, transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país. Han instruido a Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que da el 26 de febrero al 4 de marzo de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel, sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. Y en cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, garantizará que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras.